Ay, es un hub donde me trajiste Ay, nada, nada, solamente es un lugarcito muy bonito A ver si se te quita la idea de que el Sergio es bueno El lugarcito no se ve bonito ¿Y ustedes qué rayos hacen aquí? ¿Vieren a contratarme de sicario de nuevo? Oh, no, no, nada de eso Solamente que Nakai me salió otra vez con la discusión de que Sergio es la persona más buena del mundo ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya Nakai, si quieres un verdadero cambio Ese güey cambió de verdad Pero Sergio Lorenzo, aún faltan muchos capítulos de tu mangua No vamos a discutir por eso ahora Sí, Nakai, entiéndalo de una vez Bueno, no es el Sala, Santa Paloma Tampoco está haciendo malo contigo Pero, pues, para defenderlo de esa manera Todos ustedes son muy malos ¿Acaso nadie ha tenido un sueño? ¿En serio? ¿Aquí nadie ha tenido un sueño? Nakai, yo... ¿De dónde rayos sale la música? Soy maloso Pavoroso De carácter horroroso Mi pasado no está del todo limpio Pero aunque me veas vil Con mi dinero y mi perfil Yo siempre quise ser un violinista En el escenario interpretando a Mozart Tocando las cuerdas sin parar Si prefiero que de miedo Mi dominio de instrumento Gracias Porque en el fondo tengo un sueño ideal Un sueño ideal Un sueño ideal Y no soy tan cruel y fiero en realidad Si me gusta romper huesos ¿Qué? Pero tengo muchos sueños Y como todos tengo un sueño ideal Tengo antecedentes feos Tampoco tengo lujos Y ya ni hablar de mi psicología Tengo un dedo justo aquí Y mi sótano ni qué decir Más quiero que el amor llegue a mi vida Me imagino con mi madre en la salida Y en un sótano irá a sonar Aunque sea un delincuente Quiero amor y sanamente Ajá Porque en el fondo tengo un sueño ideal Mi sueño ideal Mi sueño ideal Mi sueño ideal Mi sueño ideal Que reinara el romance en realidad Y aunque hice algo horrible Soy un soñador sublime Y como todos tengo un sueño ideal Si yo quisiera ser un gran corista ¡Es un nudo! Johan quiere ser escuchador El de Cusión un reno es Sangua putea que hay que ver Un ballet, ser papá Romper piernas, estimiar Y Haidun con sus tortitas es feliz Y Dino Haidun, ¿cuál es tu sueño? Oh, mi sueño Ay, perdón Yo no canto Domás voy en esto aquí Y no, Sangua No me da miedo tu bate Ni tampoco tu hijo Te quitaré la tarjeta de crédito Si no cantas Yo no sueño tan bonito No soy tan sensitivo Quiero una vida calmada y serena Un alfa yo sé Y un omega que lucir Rodeado de montones de dinero ¿Es en serio? Mi sueño ideal Mi sueño ideal Mi sueño ideal De que el ser que haya cambiado en realidad Cada hora más me alegra del pasado no estar cerca Y como todos tengo un sueño ideal Un sueño ideal Un sueño ideal Mi sueño ideal Pues no somos tan distintos en verdad Un grupo igual Dime, Virgen, perverso, optimista al cien por ciento Porque en el fondo tengo un sueño ideal Us aumentada en realidad ú, tu sabés o no estar cerca Umejando avas, tu sabés o no estar cerca